¿Cómo estás caminando a pie? Bueno, tú sabes ahora mi madre que camina a pie porque para tú caminar con un motor tú tienes que sacar la licencia y yo no tengo celos. Por eso yo dejé el motor y botaba en la casa, Vanessa. Yo voy caminando a pie. Usted sí habla, hombre. Usted es mentiroso. Pero no me deja de pelar a nadie. Primero, manito, pregúntame lo que me pasó. No, hombre, así no vale. Así no. Vienes a enfrentar a tú. Te lo voy a explicar lo que me pasó ayer. Yo estaba saliendo salgudón con el motor mío, ¿no es verdad? Lo vio un hombre caminando azudado. Y como que yo tengo buen corazón, le dije don, coja una bola. Yo le doy una bola. Y cuando el señor llegué a un sitio, me dice, párate ahí, me dice, ahora te toca tú. ¿Y cómo haces? Digo yo, ¿cómo haces? Me dice que me va a dar una bola. Digo yo, ¿tú me vas a dar una bola? Yo tengo mi motor. Digo yo, así. Me dice, sí, yo te voy a dar una bola. Que yo te va a dar, que me va a dar una bola hasta en Dajabón. ¿Cómo va a ser el motor tuyo? ¿Qué pasa? Que yo no tengo papel. Cuando yo le pregunté a él, ¿y quién tú eres? Me dice, yo soy inmigración. Digo, yo soy mi madre. Digo, oye, Díachi, me coge en este gancho haciendo bien. Porque yo lo veo el hombre sudando y le doy una bola. Ahora me dio, él me dio una bola hasta en Dajabón. ¿Y entonces ahora cómo te vende para acá? Yo le pago 10 mil pesos, manito. ¿Cómo 10 mil pesos? 10 mil pesos de Dajabón. ¿Entonces te manda ayer en Dajabón y te vende para acá para 10 mil pesos? 10 mil pesos, manito. No, aquí está muy feo, entonces. Está muy feo, manito. ¿Pero qué va a ser eso? Pero solamente, manito, yo quiero que... yo quiero que ellos comprendan la inmigración. Yo quiero que ellos comprendan que nosotros los haitianos somos un río. Piénsalo. ¿Cómo es río? Somos un río. Piénsalo, piénsalo. Está bien, hablamos.